Tenemos un musical, ¿no? ¿Quién viene el día de hoy? Ashley y Roxana ¡Ay, ay, ay! Están entonces en el escenario con esto cerramos ¡Hasta mañana! ¡Ashley, Roxana y Adrenalina! ¡Atraparlas sin salida! ¡Si me miras me cautivas! ¡Qué historia esconde! ¡Listo! Así cerramos. Fin de fiesta hoy jueves santo. Nos vemos el lunes nuevamente aquí en Combate. ¿Por qué combate? ¡Es Boco! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Y no me deteniré Deseo, tentación fatal Me quieres atrapar Yo no puedo más Y amor, ¿qué siento? Esos movimientos que haces al bailar Tú me incitas a pegar Tú me inspiras a algo más Tú me incitas a pegar Tú me inspiras a algo más Y yo quiero más y más Y yo quiero más y más Yo quiero más y más Y yo quiero más y más Yo quiero más y más Y yo quiero más y más Y un día pecaré La manzana morderé Y al paraíso llegaré Y no me deteniré Esos ojos bellos Me tienen desde el pelo hasta los pies Si estoy cerca de tu cuerpo Me estremezco No lo puedo ya creer ¡Chao, chao! Gracias.